No podía apartar la vista de la ventana, algo le impulsaba a permanecer estática allí. Aquello cambió. De no gustarle, pasó a entrarle miedo. Temía tener una visión sobre una catástrofe aérea en la que se hubiera implicado Calasans. O algo peor aún, si cabía, que a su pequeño le hubiese ocurrido algo. Y algo, quería decir irreversible. Como si se tratara de algo parecido a un castigo divino, sin saber hacia quién iba dirigido. Aquel mediodía de Portrait se convirtió en un color gris plomizo. El viento empezaba a reciar con fuerza. Desde su posición, arrimada en aquella ventana, observó la figura de un ser humano en la playa. ¿A quién podía entrarle precisamente ahora a ganas de pasear con aquel horrible día? Aquella figura, y desde la alejada casa de Elba, era sin dudar la de una mujer, pues su larga cabellera al viento así lo indicaba. Sacó un cigarrillo, le dio una larga calada y expulsó el humo hacia el techo, hacia las vigas de madera barnizadas que sustentaban el primer piso. Sus ojos, la observaron con más precisión, y Elba definió más claramente aquella imagen femenina. Era de pequeña constitución, baja y delgada. Se movía izquierda y derecha, como si esperara a alguien. Incluso daba la impresión que también, como ella, estuviese fumando. El cerebro de Elba le envió finalmente un mensaje. Era una chica adolescente que, nerviosa, esperaba la presencia de otra persona. Lo dedujo a los Sherlock Holmes. La explicación era la siguiente. Que era chica y adolescente, lo deducía por sus cabellos y su poco volumen corporal. Nerviosa y esperando a alguien, era por las vueltas que daba fumando. En caso de que estuviese nerviosa, pero no esperara la presencia de otro u otra, aquella joven continuaría caminando y no estaría inmóvil en un mismo punto bajo aquel viento y persistente llovizna, y más aún, desprovista de cualquier protección. El guión mental de Elba quedó verificado a los pocos instantes. Una figura proveniente de la zona del puerto se acercaba a la chica, y ella se situó en posición frontal hacia la imagen recién llegada. De nuevo, Elba comprimió su vista para centrarla mejor. Era una figura fantasmal. No se le veía el rostro, pues lo llevaba cubierto con la capucha de una sudadera. Era también de cuerpo relativamente pequeño, muy parecido al de la chica en complexión, pero Elba intuyó que la imagen aparecida era del sexo masculino. Aquella adolescente debía estar discutiendo con el recién llegado, pues sus brazos iban hacia arriba y hacia abajo. Pero, estuvieron así unos segundos hasta que la chica empujó con ambas manos a su rival. Por decirlo de algún modo y carecer de más información, Elba movió negativamente su cabeza. Aquello no le gustaba. Estaba por salir y acercarse hasta el lugar para intentar pacificar un poco la situación. No es que tuviera que intervenir. No pensaba en eso, sino que su sola presencia calmara a aquel par de adolescentes y veían a un adulto en sus inmediaciones. Apagó su cigarrillo decidida a acercarse hasta allí, cuando vio algo que resultaría fundamental para el resto de su existencia. El presumible chico, poco después de recibir el empujón, sacó la mano derecha de su sudadera para elevarla al cielo y hacerla descender al infierno. Pero entre esas dos posiciones tan divergentes, algo impactó contra la cabeza de aquella pobre chica, algo que la hizo que se derrumbara como un muñeco hasta la lena de aquella playa. Quien fuese el que la había golpeado, no tuvo bastante con la que le golpeó, y arrodillándose hasta aquel cuerpo inerte, la remató una, dos y hasta tres veces. Elba se tapó la boca y dio unos pasos hacia atrás. No se atrevió a mirar por aquella misma ventana. Subió hasta el primer piso, y a oscuras miró por la ventana de su habitación. Apenas le parecía divisar una sombra inamovible en aquel punto, extendida en el sol arenoso, pero ningún ser vivo caminando por la zona. El día permanecía gris. No sabía cuánto rato permaneció allí, estática. El viento ululaba aún con más fuerza, y la lluvia caía horizontal. Quizás eran sólo unos segundos, tal vez minutos. Había perdido la noción del tiempo. Durante el tiempo que residió en Glasgow, había presenciado agresiones y visto escenas de violencia, como también cadáveres cubiertos con una sábana, tendidos en la acera y en el asfalto, durante las celebraciones de los partidos de fútbol entre Celtic y Rangers, los dos equipos de Glasgow. Las peleas entre los respectivos hinchas eran algo habitual. No se entendía un encuentro sin tumultos. Católicos los primeros, protestantes los segundos, proirlandeses y también nacionalistas escoceses los del Celtic, y partidarios de la eterna unión con la Gran Bretaña, los del Rangers. Pero... Aquello que acababa de presenciar lo superaba todo. Dios... La había agredido repetidamente. Ignoraba con qué. Evidentemente. Pero sin duda, debía ser algo lo suficientemente contundente, pues al primer golpe la chica se desplomó como un pelele. Ahora, hasta aquel preciso instante, no se lo había planteado. ¿Le habría matado? No. No podía ser. Nadie puede matar a alguien de ese modo. Rectificación. Claro que puede haber gente que mate así. Y de peores maneras. Gente perversa, con mentes enfermas y corazones putrefactos. Y los hay a miles. No. A millones. No sabía qué hacer. Si debía llamar a alguien. Tal vez a la policía o a la ambulancia. Si quizás estaba con vida y aquellos minutos de indecisión fuesen cruciales para salvar el alma de aquella chica desconocida. Su móvil lo tenía en la planta baja. Descolgó la auricular del teléfono de su habitación para llamar a la ambulancia directamente. Mierda. No recordaba el número. Su cabeza estaba colapsada. Sacó un cigarrillo para calmarse. Se le resbaló de entre los dedos y cayó al suelo. Cogió otro de la cajetilla y lo colocó entre sus labios temblorosos. Se le escurrió de nuevo. Arrojó el paquete contra la pared de rabia, de pura ira. Escuchó en aquel silencio. Un ruido de motor y unas luces penetraron vagamente dentro de su habitación. Se giró para mirar por la ventana. Era un quad. Venía del norte e iba a dirección hacia donde Elba había presenciado aquella infame agresión. Estaba a la expectativa. ¿Venía el cuerpo con vida o sin ella de la chica? Elba, desde su posición, calculó que había pasado a unos metros de ella. Por la parte del mar. No la había visto. Un momento. El quad giró 180 grados y volvió sobre su recorrido. Ahora se desvió un poco en dirección a su casa y paró. Sí, sin duda la había visto ahora. El piloto descendió y dio unos pasos. Se arrodilló para levantarse y correr hacia el quad. Desde aquella distancia le pareció a Elba que aquella figura llamaba por un móvil. Caminando hacia un lado y hacia otro y volviendo de nuevo hacia donde se encontraba aquella infeliz. Por fin, Elba consiguió encender un cigarrillo. Habían transcurrido ya cinco minutos. Eran las doce y diez y un mediodía crepuscular. Por primera vez en casi media hora recordó a James Paul. Estaría riéndose junto a los otros niños en la biblioteca. Junto a David. De nuevo, más ruido de motores y brillos de luces, pero ahora acompañados de alarmantes sirenas de policías y ambulancias. Enfermeros, médicos y policías corrieron hacia el cuerpo aún inerte de aquella pobre deslaciada. Elba, desde aquella atalaya que era el primer piso de su casa, la observaba preocupada. Elba, cuando al cabo de apenas un minuto, vio que el personal se retiraba poco a poco del punto central de aquella reunión para apartarse unos metros. Elba intuyó que había un fatal desenlace. Que aquella chica había sido brutalmente asesinada. Se sentó en la cama. Con sus manos meció su rubio pelo. Cerró los ojos. ¿Qué hago? Dios mío. Dime qué debo hacer. Conectó con varios noticiarios, pero daban asuntos de economía, deportes, guerras y más guerras. Pero después de 10 minutos de hacer zapping, dio con la BBC Scotland. Repetimos la noticia que ha conmocionado la pequeña localidad de Portree. En la isla de Sky, en las Islands, la joven de 17 años, Megan Brown, ha sido encontrada muerta, asesinada, esta mañana en una playa de aquella localidad. Seguiremos informando. Gemma Ross, BBC Scotland, Portree. Elba se tapó la boca con ambas manos. Dios del cielo, conocí a aquella chica. Algo lógico, teniendo en cuenta que apenas llegaba a 3.000 habitantes. Era la hija de Billy y Pamela. ¿Quién podía haber matado a Megan?